Música Éramos los monos Yo soy de Coro Se llama Mono Un, dos Mono Coro Tiña el papel de la serpente Y yo el Mono 1 Y yo soy la reina el mismo El del Kipi Don Arradoni Eu o de Coro El yo de los vaquilados El yo de los viños Y yo rango El de Mogui Yo el del Pino El de los viños Coro Coro Eu era Bagheera Coro El... Eu elefante Eu tambien elefante Eu o do Coro Coro El do ser dos elefantes El do ser dos elefantes El do ser dos elefantes O da mamá Luba Eu o que era Baghe Eu facía de Xado Cantar Foi un poico longo Pero... Mereceu a pena facelo Xenial Estuve un divertido Bastante ben Bastante divertido Enseñamos todos nos unos Algunos ensaiños fueron un poco curiosos Y algunos fueron muy buenos para que nos saliesen la obra Cantamos Cantábamos ensaiar E aprendimos mucho Foi para mi ben E... Enseñamos moito Foi moi ben E... Foron ben Tu... Tuve... Un papel moi corto e... Foi moi... E... Me gustou Moi ben Cantar ben Eu estou pensando Fue... Fáciles Fáciles Me gustaron Graciosos Guau Me gustou estar cos meus companheiros E nos salió moi ben Eu tamén moi ben Eu tamén Moi ben Moi ben Bonitos Penos Rápidos Foi moi ben Foi moi divertido E aprendemos moito Me gustaron A mi gustoume todo Gustoume todos os ensaios Estou ver moi ben E a mi... Aprendemos moito espo Como... Hablar moi salto E... Vese moi coquino A mi me gustaron moito os ensaios Tenía ganas de ir porque Quería hacerle la obra E que me hubiese mis padres Mis amigos E... Toda mi familia En especial Pensaba que... Que estaba mi madre Por la tarde Al primer ensayo estuve muy nervioso Y... Yo no Porque eso había... Porque eso no tenía que ir... Porque al viernes estábamos a 30 grados A 30 grados A 30 grados Muy nervioso Alegres Yo me sentí un poco nerviosa la verdad Yo también Porque habla mucha gente Yo... Tenía que decir... Dos, tres Dos Contentos Pues sentía alegría, emoción Y que todo el mundo me miraba Y que lo íbamos a pasar bien Y que lo íbamos a pasar bien Yo sentía... Que estaba muy nerviosa Y además estaba sudando Me encantaba estar en el escenario Me sentía más orgulloso Estábamos orgullosos Porque... Era la primera vez Que me hicimos la obra de la vida Que había mucho sentido Yo no estaba nervioso Porque... Eso tenía que decir una frase Que era... O... 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 Lo pasaría Lo pasaría I... Un poco nervioso Porque... Sabíamos que nos íbamos a trabajar Un poco de vergoña Com isn't ante de tanta... Chente Que había más de 300 niños mirándoles Un poco nervioso también Porque no sabíamos porque se me iban a... a darme a saber Porque... Íbamos a... Tranquila, nervioso, un poco bien. Estaba muy nervioso. Pues estaba muy emocionado porque no sabía si me iba a salir bien o mal. Estabamos muy emocionados y dejaríamos caminar. Y también estaba muy contento porque yo sabía que me iba a salir bien. Que después cuando me quedé sola al bailar como que me puse muy nerviosa. Que estaba muy feliz. Me sentaba bien. Yo muy contenta. Un poco nervioso por si se me salía mal. Había alguna cosa que se olvidaba. Estaban muchos cursos y nuestros padres. Bueno, pero en especial salía todo muy bien. Todo como lo previsto. Lo que a mí me gustó fue la última canción. A mí patrullar con los elefantes. A mí me gustó decir que queremos que quede con nos. Y serme tranquilo, ¿sabes? Palabra. No tener miedo para hacer las cosas de antes de mucha gente. El papel y la obra. Me gustaban a mí y me apersonaste. Buscando mal un cantor. Una cosa que hizo Gabriel, una emboleta que me hizo mucha gracia. Gracias, Marta. A mí me gustaban comoiety. Con caras. Con el papel de la serpiente. Cuando estaba haciendo así en los brazos. Se movía durante los de él. Y fue muy guay. Movernos. Todo lo hice muy bien. Y que lo pasen muy bien cuando apuamos. Me gustó cantar. Hacer tirado. Hacerlo. A mí cantar. A mí también una canción de buscador. A mí a ser pecado. Me quedé un poco sorprendido porque iba a hacer un papel de un animal de mis preferidos. Voy a interpretar a alguien. El papel. El de lo viño. Los ensayos fueron bastantes. Cuando escritamos nos enteramos de la película que íbamos a hacer una obra de teatro. A mí lo que más me gustó es cuando Manuel dijo aquí está la línea Torre. Lo que más me gustó fue hacer la miña estrella. Facer el teatro que era muy fácil. Y a mí representar la obra para la gente. Me salió todo bastante bien. Me encantó la experiencia. Me gustó estar con mis amigos. Y compartir esos momentos con todos. Me gustó estar con mis amigos. ¡Gracias!